Miguel, estamos delante de un ambulatorio público, tengo entendido que hasta septiembre cualquier inmigrante que viniese a este ambulatorio era atendido porque tenía la tarjeta sanitaria, ¿es así? Sí, estuviera en situación regular y irregular, bastaba empadronarse, que era lo que estaba al alcance prácticamente todo el mundo, y con eso tenía una tarjeta sanitaria y atención normalizada. ¿Y qué pasó en septiembre? ¿Qué decidió el gobierno? Pues decidió pasar de una sanidad universal, es decir, para todos los ciudadanos, a una sanidad para quien estaba asegurado, y entonces quien tenía una tarjeta sanitaria pero estaba en situación irregular, se le desactivó el 1 de septiembre, fue al centro de salud y no tenía atención sanitaria. ¿Cómo crees que se han tomado los vecinos esta medida? Bueno, yo no tengo datos como para pensar cuál es la percepción de la población. Pues espérate un momento porque voy a hablar yo con la gente de aquí, de este barrio. ¿Te esperas? ¿Qué te parece que desde septiembre a los inmigrantes que no están trabajando se les haya retirado la tarjeta sanitaria? Pues me parece horrible. Eso es una prestación que no deben quitar a ninguna persona. El que está enfermo, está enfermo y tiene que ir a algún sitio. Ahora hace poco ha habido aquí una pasa de sarna. ¿Por qué ha habido? Porque no hay la higiene, no tienen médico para ir. ¿Qué ha pasado? Pues que las profesoras de los colegios han terminado contagiadas. ¿Y por qué lo ha hecho el gobierno esto? Si es por crisis que no pueden pagarlo, pues que los metan en una bien, los manden a su país, pero que no los dejen aquí a la deriva. Son personas también, que si se ponen malos, encuentro que tienen que tener un médico. Es que aquí lo hemos hecho mal, o lo han hecho mal, no lo hemos hecho, lo han hecho. Que que venga muchos inmigrantes, había mucho trabajo, ahora no hay. Pero antes, yo lo he hablado también por mi hermano, que tenía un hermano que iba siempre a Francia, a Francia, a Alemania, a todos iba a trabajar. Él iba a lo mejor por X tiempo. Cuando le dejaban un día o dos, ya le decían, ya se tiene que ir mañana o pasado, cuando fuera. Él se tenía que venir. Aquí no, aquí han venido, se han instalado, y aquí los tenemos, y con todo el conflicto que hay de tanto inmigrantes, hay muchos conflictos. Que no es justo. Porque he colaborado con mis impuestos a levantar ese país, a que ese país se desarrolle, entonces es injusto. O sea, para mí es una crueldad. Cuando he valido, más querido, y ahora que no tengo, me echas. Hombre, eso no es así. Siempre he sentido a la parte más débil. Miguel, tú eres ginecólogo de un hospital público. ¿Cómo te tomas esta medida? Hay que decir que yo he oído, como otros muchos médicos de España, objetor de conciencia, con lo cual, si veo a una señora que hace falta verla, tengan tarjeta o no tengan tarjeta. Yo la voy a atender y la estoy atendiendo. La dificultad importante es que podemos verla en consulta, pero si le hace falta una radiografía, una ecografía, no te digo nada, una operación. En ese caso, como es todo un sistema informático, las dificultades vienen después. Tú perteneces a Médicos del Mundo. ¿Podríamos ir hasta esa consulta que tenéis los de Médicos del Mundo? Sí, encantado. La tenéis aquí en Palma. Miguel, ¿esta nueva ley de septiembre tiene excepciones? Sí. La ley marca que los que no tienen tarjeta ni pueden tenerla por situación irregular tienen derecho a la atención, igual que los españoles si tienen menos de 18 años, a las embarazadas, el parto y el posparto, y la atención a urgencias. Vamos a ponernos en situación. Yo soy un inmigrante que no tengo esa tarjeta sanitaria, pero pillo una bronquitis y voy a la sanidad pública, que me la curen. ¿Me van a atender? Si vas al centro de salud, no tendrás médico de cabecera. Si insiste diciendo que es urgente, te verán como urgencia. Aquí en esta comunidad autónoma, la normativa de aplicación aquí en Baleares, el día 1 de septiembre, pone cómo se aplicará la ley y pone taxativamente. Derecho a atención urgente, punto. La atención urgente no generará facturas. ¿Y está generándolas? Tenemos muchas facturas de gente que va a urgencia y le pasa una factura. ¿Pero esto qué es? Y aquí pone que tengo derecho a atención urgente. Y el administrativo de turno o el gerente del hospital dice, tiene derecho a la atención, pero no pone que sea gratuita. Aquí hay una primera factura que pone urgente con intervención especial, 238 euros. ¿Y era una urgencia? Aquí lo pone urgente. Tenemos muchos más. ¿Y cuánto me costaría curarme de una bronquitis? Bueno, pues hay unas tarifas por ahí del proceso de ingreso por bronquitis que sacará del cajón un boletín oficial del Estado o de la comunidad autónoma. Y hay unas tarifas, me parece que lo tenía por aquí para enseñároslo. Por ejemplo, bronquitis y asma, edad de más de 17 años, sin complicaciones, 2.120 euros. Esto es los costes que pone la comunidad autónoma. Si lo que quieren es disuadir que los inmigrantes vayan a los centros de salud pública, a los hospitales públicos, que cojan estas tarifas y que las pongan como en los bares de tapas, ¿sabes? Y que de entrada ya lo veas en la puerta y ya ni entres. La mayor parte de las veces, y nos consta que está pasando, si les dicen este precio de ingreso, se dará la vuelta y gira a su casa. ¿El gobierno ha propuesto alguna solución para que estas personas que se han quedado sin tarjeta sanitaria puedan tener acceso a la sanidad pública? Sí, es una cosa que fue, que viene la ley, que es convenios especiales, como unos seguros particulares, que dice, si usted está en esta situación, pagando 710 euros al año cada persona de la familia, tendrá atención sanitaria. ¿710 euros al año? Por persona, si eres joven. Si tienes más de 65 años, 1.400 al año. ¿Estas son cifras inferiores a lo que se paga con un seguro privado? No, son superiores. Ah, son superiores. Sí, 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 los seguros, de hecho... Usted que bien pensado. De hecho, no, hay seguros privados que se han frotado las manos y se han empezado a ofrecer seguros privados a colectivos de inmigrantes. De hecho, en ninguna comunidad autónoma se ha hecho ese convenio especial que anunciaba la ley de agosto. O sea, si un inmigrante va ahora a intentar regularizar su situación y hacerse ese seguro pagando, ese seguro público, no se lo harán. No existe. Fíjate lo que decía el portavoz del Partido Popular, Alfonso Alonso. Desde un punto de vista lógico, no tiene mucho sentido que una persona que entra en un país de una manera irregular y que, por tanto, en realidad no tiene derecho legal a permanecer en ese país, pues le tienen que invitar a la sanidad a todos los demás ciudadanos de España. Aquí todo el mundo tiene que arrimar el hombro, aquí todo el mundo está haciendo un gran esfuerzo, todo el mundo hace un gran sacrificio y es razonable que, por tanto, todo el mundo pague. ¿Es razonable lo que dice el señor Alfonso Alonso? Yo creo que el señor Alonso comete dos errores. Aunque una persona esté en situación irregular, está financiando la sanidad. La sanidad no se financia, como creemos muchos todavía, con lo que nos quitan cada mes de nuestra nómina. La atención sanitaria se financia con los presupuestos generales del Estado. Si un inmigrante paga un piso legalmente, compra gasolina o compra un pollo, está pagando el IVA y está pagando la sanidad. Aquí, en Médicos del Mundo, ¿podríamos conocer casos particulares de personas que se hayan quedado sin esa tarjeta sanitaria? Nosotros aquí tenemos una punta de iceberg, tenemos 103 casos recogidos con nombres, documentos, denuncias, que es una cantidad pequeña de los que hay aquí en Baleares. Hola. ¿Cómo estás? Hola Jordi. ¿De dónde eres? De Uruguay. ¿Qué problema de salud tienes tú? Yo tengo un EPOC, es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Hace cuánto tiempo estás en España? Va a ser 10 años. ¿Y siempre has tenido tarjeta sanitaria? Siempre, desde que llegué tuve atención médica, siempre. ¿Por qué te quitaron la tarjeta sanitaria? Por no tener papeles, y no tengo papeles por no trabajar, y no trabajo porque no tengo papeles. Y bueno, te puedo seguir así, todo es un círculo que, claro, es una espiral. Pero tú has trabajado aquí en España. Sí, claro, pero nunca coticé. ¿Siempre el negro? Siempre el negro, porque he trabajado muchísimo. Y bueno, y hacía todo de recepcionista, limpiadora, cocina, camarera, lo que viniera. Digo, no libré jamás en dos años, nunca. Y además cobraba una miseria. No es que me vine a ser rica, no, tampoco. Digo, nunca me quisieron hacer un contrato de trabajo, y bueno. ¿Qué te ha supuesto a ti económicamente que te hayan quitado la tarjeta sanitaria? Económicamente son como 300 euros que tengo de gasto el medicamento, porque yo necesito tres inhaladores. De hecho, suprimí el medicamento más caro, no lo tomo. ¿Estás notando solidaridad por parte de vecinos tuyos, españoles, conocidos? Pues que, bueno, que no tampoco me injusta tu situación. No, la gente de la calle sí. Hay otra gente que no lo entiende. Que se vayan a sus casas, que pagamos la seguridad social nosotros, que por qué le tenemos que pagar tarjeta sanitaria, que por qué derecho a medicación, cuando nosotros los españoles nos estamos muriendo de hambre, o que nos atiendan las ONG. Pero ¿por qué nos van a atender las ONG? ¿Por qué tengo que yo ir a un sitio a hacer una cola diferente? Digo, ¿por qué si durante 10 años me atendió mi médico de cabecera? Es que no pagan impuestos. Sí, señor, yo pago impuestos. Yo desde que me levanto y pongo una pata en el suelo, y voy al supermercado y pago el IVA, yo pago impuestos, Jordi. Porque mucha gente lo dice. No tienen este salud, ¿qué hacen acá? Que se vayan a sus países. Pero no es así, Jordi, porque no te pasa 10 años de tu vida y formas tu familia y creas tus raíces. Es que es ridículo. Además se olvidan de que España fue un país de inmigrantes de toda la vida. ¿Entendés? Mi país está lleno de españoles. Los gallegos, como le decimos nosotros, a todos.